¡Ah! ¡Los chicos de la escuela! ¡Tantos! ¿Cómo pueden estar contentos con la muerte de alguien? ¡Keiko! ¡Yusuke! ¡Ah, no! ¡Yusuke! ¡No! ¡No! ¡Keiko no tiene por qué llorar así! ¡Yusuke! ¡No es buena idea! ¡Deberíamos irnos! ¡Fállense! ¡Tenme las manos de encima! ¡Suélteme! ¡Kubawara! ¡Oye! ¡No dejaré que mueras hasta que te gane! ¡Señor Kubawara! ¡Este es un pelorio! ¡Oye, Urameshi! ¡Yo te iba a matar! ¿Estás escuchando? ¡Oye! ¡Ya no puede oírlo! ¡Regresa y pelea conmigo! ¡Demonios! ¡No permitiré que mueras! ¡Regresa! ¡Yusuke! ¿Ahora con quién voy a pelear? ¡Señor Kubawara! ¡Idiota! ¡Toma mi mejor golpe! ¡Vámonos! ¡No por el escándalo! ¡Kubawara!